A días de celebrarse el Super Bowl 53, Tom Reidy al parecer no ha tenido ni un día de descanso. Tanto que hasta no ha tenido la oportunidad de ver la famosa película mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón. En el arranque de la semana previa al partido más esperado de la NFL, el quarterback de los Patriots de New England, fue cuestionado sobre la cinta que está en boca de todos, y este aseguró que desconoce el nuevo trabajo del director mexicano. Durante el evento con el que arranca la gran fiesta del fútbol americano, el atleta compartió que prefiere estar concentrado viendo vídeos de la National Football League para llegar listo al encuentro de este 3 de febrero. Raya. Capital 21. Arroba. Capital. Barra. Baja. 2. 1. Januar y 29. 2019. Raya. Capital. Barra. Baja.